Bueno, alcalde, muy buenos días. Primero que todo, ¿qué es lo que primero hará como alcalde de la ciudad de Santa Marta y qué se viene durante este proceso de empalme? Buenos días para todos. Bueno, ya precisamente tú dijiste la respuesta. Estamos muy programando, muy inquietos por el tema del empalme. También invitar a todos los organismos de control a que nos acompañen. Precisamente transmitirle a la ciudad tranquilidad. El llamado es a la unión, a la calma. Viene en buenos tiempos para la ciudad de Santa Marta. Viene una nueva era. Viene la era de Carlos Pinedo Cuello, la era de la unión y de la reconciliación de esta ciudad. Alcalde, a sabiendas que el presidente de la República también ha opinado sobre la situación de Santa Marta, ¿usted le hace en particular un llamado al mandatario de los colombianos en torno a la elección de la cual usted es objeto? El presidente es el presidente de todos los colombianos. Siempre miramos al presidente con mucho respeto. Nosotros, el presidente ha enviado varios trinos. Habla de que el tema del juez penal, que lo que le dieron en las urnas, algo así, no recuerdo bien el trino, que lo que se dio en las urnas lo tendría que quitar un juez penal. Yo comparto plenamente lo que ha dicho el señor presidente de la República. Es que los derechos del señor Agudelo los quitó un juez de la República. Difiere un poco cuando el señor presidente habla de juez penal. Todos los jueces son constitucionales. Y aquí fue un juez de una alta corte quien le dijo al señor Jorge Agudelo que nunca fue candidato. Que nunca se le había violado el derecho fundamental. Ni a él, ni a su partido Fuerza Ciudadana. Alcalde, a propósito del tema del presidente Gustavo Petro, se conoce que el día de hoy hay una reunión por parte de la EPM donde anuncian unos planes de mejora. Se rumora que es el anuncio de que ya la EPM no va a entretener la Smart, sino que va a ser una persona natural en la que va a tomar la rienda y que va a quedar a cargo también de Fuerza Ciudadana. ¿Usted conoce algo sobre ese rumor? No, absolutamente nada. Nosotros en realidad no vamos a manejar esto por rumores. Esperemos que sucedan las cosas y según como sucedan vamos evaluando legalmente y jurídicamente. Nosotros creemos en las instituciones, nosotros creemos en la justicia y según como vayan pasando las cosas, vamos procediendo. Alcalde, ¿ya has logrado hablar con la señora alcaldesa para ponerse de acuerdo para el inicio del panel? Le envié un mensaje a la señora alcaldesa porque, como ustedes pueden ver, estamos como que un poquito retrasados, ¿no? Ya las demás alcaldías de todo el país han ido avanzando. Todo el traumatismo que generó el tema de las comisiones escrutadoras, eso nos retrasó un poco. Yo viajo mañana para la ciudad de Medellín. Tenemos que hacer una inducción de manera obligatoria. Yo estoy en la ciudad de Medellín el martes, miércoles y jueves, si mi memoria no me falla. La inducción que se le va a hacer a todos los alcaldes del país. Y obviamente que también estoy preocupado por el tema del empalme con la señora alcaldesa. O preocupado o no, vamos a decir inquieto. Inquieto porque tenemos que avanzar. Tenemos que avanzar. ¿Se va a solicitar alguna auditoría forense, alcalde? Yo he solicitado a todos los organismos de control que nos acompañen. Ahí miramos posteriormente de qué manera lo hacemos. Alcalde, volviendo con el tema del presidente Petro. Cuando habla el presidente Petro, que Santa Marta está tomada por paramilitarismo y por armas. ¿Cuál es el mensaje que usted le manda? El presidente Petro, el presidente de todos los colombianos, siempre ha hablado de paz total. Aquí todos conocen que aquí hay unos reductos de injerencia paramilitar. Que creo que han venido conversando con su comisionado de paz. Además, el señor presidente siempre ha hablado de segundas oportunidades. Yo creo que a la gente hay que darle la segunda oportunidad. Claro, darle la segunda oportunidad. Pero aquellos que en realidad continúen, que le caiga todo el peso de la ley. El presidente dentro de su gobernabilidad, dentro de su sabiduría, sabrá qué hacer con ellos. Alcalde, los amaros también están a la expectativa frente a los reparos que desde su posición se le puedan realizar al proyecto de agua de la ciudad de Santa Marta. Que muy seguramente será el primer proyecto que usted vigilará para su ejecución. Nosotros le vamos a dar el acueducto y el alcantarillado que necesita la ciudad de Santa Marta. Vamos a comenzar a trabajar a partir del primero de enero en dar esa solución. La ciudad de Santa Marta no espera más. Y tenga la plena seguridad que Carlos Pinedo Cuello sí le va a cumplir a los amaros. ¿Y cómo va a hacer eso? ¿Cómo va a empezar a perder el primero de enero? Hay un proyecto que ya existe, el proyecto de traer el agua del río Córdoba para darle la solución a todo este corredor que tenemos aquí, el corredor sur. Pegar la planta de roble con mamatoco y hacer la planta del curval para solucionar ese problema de salud pública, además que existe ahí en la gente de 11 de noviembre y cantilito. Ese proyecto, mis queridos amigos, nos está costando alrededor de 450 mil millones de pesos. No es el esabrupto ese que le han querido vender a la ciudad de 1.8 billones de pesos que ustedes saben a quién es que le guste ese proyecto. A mí no. Y a los amaros tampoco. Ni a los organismos de control. A nosotros nos gusta este, el que dijo la ministra de Vivienda, la ministra del presidente Petro. Lo vamos a coordinar y lo vamos a sacar adelante con el gobierno nacional. Porque yo estoy seguro que el presidente Petro también le quiere dar el agua a los amaros y el alcantarillado que nosotros necesitamos. ¿Es decir que se espera un aporte del gobierno nacional en este proyecto? Claro que sí. Es que lo que siempre he manifestado, y voy a reiterar en todos los rincones de esta ciudad, y se lo voy a reiterar al país. Señor presidente, aquí está Santa Marta. Lo necesitamos para sacarla adelante. Doctor Pinedo, no solamente cumplir 500 años es importante, sino que hay muchas expectativas en Santa Marta por lo que eso le puede generar a la ciudad. ¿Usted qué ideas tiene para celebrar y para que le queden cosas a Santa Marta eso? Tienes toda la razón, Luis Fernando. No es cumplir los 500 años, es desarrollar los proyectos que están dentro del decreto de los 500 años. Por eso estamos invitando a la ciudadanía que se active el plan de los 500 años, porque hemos estado perdiendo el tiempo. Y hay unos proyectos muy importantes ahí incluidos. Nosotros lo que necesitamos es que se desarrolle la ciudad, cumplir los 500 años es maravilloso, pero ¿en qué vamos a avanzar con esos 500 años? Aquí tenemos unos problemas de educación terribles, tenemos unos problemas de salud terribles, tenemos problemas de seguridad, tenemos problemas de fuentes de empleo formal, y tenemos el gran problema de acueducto y alcantarillado. A ver, Carlos, una pregunta que de pronto usted no se le ha hecho, ¿no? Debe ser porque, y antes de todo felicitarlo, ¿de qué manera, alcalde, será la ayuda? Porque yo siempre lo vi a usted en el Sierra Nevada, y usted fue respaldado por los Dávila, ¿verdad? Por el grupo Dávila, Dávila, etcétera, etcétera. ¿De qué manera será la ayuda usted como alcalde para la Unión Bactalera para darle la bienvenida a la Unión a los 500 años, Carlos? Yo fui apoyado por todos los empresarios, por los gremios de esta ciudad, por la gente preocupada por lo que viene sucediendo en la ciudad de Santa Marta. Y bueno, ustedes saben que de igual forma como todos ustedes, aquí ¿quién no quiere la Unión? ¿O es que quién no quiere la Unión? ¿Quién no quiere el Eduardo Santos? ¿Quién no quiere que se te... ¿Quién no quiere que se termine el Sierra Nevada? A ver, todos queremos que se... En mayo, todos los días sueño con ver otra vez la Unión Magdalena en la A. Y quiero que de igual forma nuestro Eduardo Santos se rehabilite y vamos a hacer todo lo posible por hacerlo, por tener el segundo estadio de la ciudad de Santa Marta. Vamos a hacer todo lo posible porque se termine el Sierra Nevada. Claro que sí. Lo bueno, mis queridos amigos, hay que continuar. Lo malo, va afuera. Acá hay unas preocupaciones a la ciudadanía, como usted dice, en cuanto a la falta de empleo, sobre todo el turismo. Usted también ha hecho un llamado de paz, de reconciliación. ¿Por qué ese llamado de paz? ¿A quién se lo envía? Y sobre todo, también buscar con los gremios y con la misma gente del turismo para que pueda sacar adelante los proyectos porque Santa Marta es turística. Para nadie es un secreto, mis queridos amigos, que Colombia entera lo conozca, lo sepa. Aquí se ha vendido un programa, un proyecto de polarización, de odio. Eso debe terminar, eso debe cesar en la ciudad de Santa Marta. Podemos pensar diferente, que todos los que estamos aquí pensamos diferente. Pertenecemos a partidos distintos, ideologías distintas, pero tiene que haber algo que nos una. ¿Y qué nos une hoy aquí? ¿Por qué están todos ustedes hoy aquí? Por la ciudad de Santa Marta. Eso es lo que nos tiene que unir, la ciudad de Santa Marta. Santa Marta merece que entre todos la saquemos adelante. Esto no es de discurso de odio. Eso debe cesar porque además nos han fracturado, nos han fracturado la sociedad. Esto no es de ricos y pobres. Esto no es de liberales y conservadores. No, es nuestro movimiento. En Santa Marta sí puede, cabemos todos. Cabe el rico, cabe el pobre, cabe el medio, cabe el de izquierda, cabe el de derecha, cabe el de centro. Cabe en todas las personas de bien que quieran participar en las grandes transformaciones que necesita esta ciudad. Vamos a tener 500 años. Les devuelvo la... ¿Estamos bien? Están mal. Entonces entre todos. Porque entonces... Ah, no es que Carlos Pinedo se la sabe toda. No, 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 yo no me la sé toda. Yo necesito que la gente participe, que participen los gremios, que participen los medios de comunicación, que participen todos para sacar esta ciudad adelante. Doctor Carlos, ¿ya ha pensado en nombres para organizar el grupo de personas que van a estar haciendo el impacto de la gente? No, estoy evaluando eso. Les digo, hoy recibí un mensaje del doctor Sergio Díaz Ganado. Le dije, doctor, Santa Marta lo necesita personal e institucionalmente porque usted es amargo. Bienvenido. A eso todas las personas que quieran participar. Imagínense, en 12 años no hemos utilizado nosotros a Sergio Díaz Ganado, el director de la casa. ¿Dónde está la plata para las grandes inversiones que necesita esta ciudad? Ahí está un samario dándonos la mano, extendiéndonos un puente de ayuda. De esa forma construimos una mejor ciudad. De esa forma construimos una mejor sociedad. ¿Cómo era el conocedor de Víctor Gutiérrez y el alcalde de Echar de Barranquilla? Bueno, estupendo. Todos los que quieran participar en la construcción de Santa Marta, en la reconstrucción de la ciudad de Santa Marta, en sacar esos proyectos que necesitamos adelante. Claro, bienvenido. ¿O es que Barranquilla está feo? Barranquilla está bonito. Entonces, esas ideas que tiene el señor al echar, la necesita Carlos Pinedo para sacar esta ciudad adelante. Medellín, lo que hizo Fico Gutiérrez en Medellín, no le gustó. Fue bueno lo que hizo Fico Gutiérrez en Medellín. Entonces, bienvenida a las ideas de Fico Gutiérrez y de todos los congresistas que quieran participar en las grandes transformaciones y de todos los alcaldes. ¿Sabe qué curioso? Les voy a decir algo curioso. El triunfo de Carlos Pinedo Cuello, no solamente ha gustado en Santa Marta, sino que ha gustado en toda Colombia. He recibido apoyos de presidentes, de gremios, que usted ni se lo imagina, de todos los apoyos que he recibido. Me quedaría aquí toda la mañana contando. Doctor Querida, los conocedores, su respeto por las instituciones. ¿Hoy usted está satisfecho con la labor del comandante de la Policía? Bueno, en su momento, cuando hablé con el general Salamanca, cuando estuvieron los disturbios aquí, que es fuerte, increíble lo que sucede en la ciudad de Santa Marta. La misma institucionalidad se altera el orden público. ¿Ustedes saben lo que yo les estoy diciendo? La misma administración distrital y departamental se altera el orden público. Yo hablé con el director de la policía, hablé con el general Urquijo, hablé con el comandante de la policía metropolitana del distrito, y cuando se necesitó, se le estopó la puerta, creo que hubo una reacción oportuna e inmediata. Alcalde, para retomar el tema de la ESMAR, que hacía aquí la pregunta que le decía la compañera. Usted sabe que los términos de intervención se vencen. Algún día tiene que acabar la intervención de la Superservicio. ¿Ha pensado usted en algún plan para recuperar para la administración distrital la ESMAR? Sí, claro. Ustedes saben que las intervenciones tienen un término. No tengo claro en este momento qué tiempo lleva la intervención de la ESMAR. Creo que máximo son tres. En el momento que se venza, tendrán que entregar el ESMAR. Pero no quiero hacer juicios a priori. Eso lo vamos a evaluar. ¿Qué podemos hacer con el ESMAR? ¿En qué momento se la van a devolver al distrito? ¿En qué momento se la van a devolver a los amarios? Claro está, ¿no? ¿Cómo es su relación con el presidente y con el gobernador electo? Con el presidente y el gobernador electo. ¿El presidente de la República? Con el presidente de la República no he tenido la oportunidad de conocerlo. Pero aquí están los medios de comunicación. Personalmente no conozco al presidente de la República, pero mi relación con el señor presidente es una relación de respeto, de conciliación, de armonía. Bienvenido, señor presidente. Aquí tiene a Santa Marta en lo que pueda apoyarlo en su gobierno. Aquí está Carlos Pinedo para hacerlo. Una última pregunta. Carlos, aquí el que anda con una carretillita vendiendo tomate, cebolla, dicen que es empleo. El que anda en una moto, taxi, dicen que es empleo. ¿Qué posibilidad de ahí? ¿Qué contacto hay? Para que durante toda administración vengan nuevas empresas a generar empleo a los amarios. Voy a ahorrirse el cuento de la carretillita porque dicen que no es empleo, sino emprendimiento. Eso no es emprendimiento. Eso es la gente rebuscándose para medio sustituir. Se llama eso. Lo primero que lo hemos dicho, además lo dijimos en campaña, brindarle la tranquilidad al privado. Los privados son uno de los motores de la sociedad y nosotros le vamos a brindar esa tranquilidad para que ellos se desarrollen mucho más. Nosotros lo hablamos en campaña y lo vamos a cumplir. Íbamos a exonerar 10 años de impuestos a las empresas nuevas que lleguen al distrito de Santa Marta, obviamente priorizando que esa masa laboral sean samarios y magdaleneenses. Nuestra gente está jodida y lo que necesita es oportunidades. Y depende de nosotros como gobierno darle las oportunidades. Vamos a articular con la Universidad del Magdalena. Todo lo que hablamos en campaña lo vamos a cumplir. Vamos a articular con la Universidad del Magdalena porque aquellos que no estén preparados, porque a veces nos pasa esto, que llegan las empresas nuevas a esta ciudad, no, pero es que la gente suya, señor alcalde, no está preparada para asumir los cargos. Ahí está la Universidad del Magdalena para que capacite a nuestra gente. Ya les dije, mi gente, que llegó una nueva era para esta ciudad. Llegó la era de la unión, de la reconciliación. Llegó la era de las transformaciones. Llegó la era de Carlos Pinedo Cuello y de todos. Alcalde, un parte de confianza para todos los samarios con su llegada. A todos los samarios que tengan la confianza y la tranquilidad que el gobierno de Carlos Pinedo es el gobierno de las transformaciones, de las grandes transformaciones para toda la ciudad. En nuestro gobierno van a participar todos. Este es el gobierno de la reconciliación, el gobierno de la unión de los samarios y de las samarias.